Hola chicos, hola chicas, mis queridos talentosos y talentosas, ¿cómo estáis? Muy bien, pues os doy de nuevo la bienvenida al canal de la Escuela Online de Numerología del Talento y en este vídeo vamos a ver el significado espiritual de los números que terminan en el número 99. Bien, llegamos al final de esta serie de vídeos en la cual hemos estado trabajando sobre el significado de los números que terminan en números maestros. De hecho, te voy a dejar en la caja de descripción los links a los vídeos de los números que terminan en el número 11, en el 22, en el 33, en el 44, por si habitualmente también te encuentras todos esos números. En este vídeo vamos a ver el significado de los números que terminan en 99 y creo que son bastante sencillos de entender. Otra cosa es hasta qué punto son difíciles de poner en práctica todos estos consejos. Eso es harina de otro costa, así que veremos a ver. Bueno, cositas relativas al significado del número 99, del cual también hemos hablado ampliamente en el canal. El número 99 nos está hablando de una cosa muy importante y es aprender a liberarnos de todo aquello que nos hace daño. El número 99 suma el número 18 que suma el número 9 también. Entonces, también conlleva un mensaje de aprender a apreciar que lo que estamos soltando realmente nos ha sido útil en algún momento. ¿Por qué? Porque nos ha dado algún tipo de aprendizaje, de enseñanza, nos ha llevado a comprender las cosas desde una madurez mayor, cualquier cosa. La cuestión es que muchas veces soltamos desde el enfado, desde la irascibilidad, desde el hartazgo, desde una situación emocional de estar como muy al límite. Y el número 99 nos habla de liberar desde, vamos a decirlo de esta manera, desde la sensación de ya está bien, pero desde el respeto por nosotros mismos en relación a esta etapa de nuestra vida. Y el respeto implica reconocer que lo que hemos estado cargando en algún momento nos ha servido para madurar, para crecer, para desarrollarnos, para lo que sea. Y que llega el momento, a través de todos los números que terminan en el número 99, porque con todos y cada uno de ellos vamos a soltar, vamos a liberarnos de algo, bueno, pues llega el momento de trascender eso que ya, bueno, pues no tiene por qué estar en nuestra vida. ¿De acuerdo? Así que todos los números que te encuentres terminados en 99, y esto también aplica al número 9999, que también lo tenéis explicado en el canal, y 99.999, que también está explicado en el canal, si os los encontráis habitualmente también podéis aplicar esta clase de mensajes, porque evidentemente terminan en el número 99. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que de alguna manera nos trata de transmitir el número 199? Bueno, pues el 199 nos habla de que tenemos que soltar una mochila, termina en 99. Soltar mochilas, que de alguna manera ya está bien, nos estamos asfixiando, nos estamos ahogando. Pero, digamos que seguir sosteniendo las cosas cuando te encuentras números que terminan en 99, como el 199, es que no te facilita que sigas avanzando en la vida, es decir, para poder avanzar en la vida necesitas soltar, ¿sí? Entonces, el 199 te dice, oye, tienes que aprender a soltar la mochila, soltar la mochila de las expectativas, expectativas poco realistas sobre ti. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, con el 199 pasó una cosa súper interesante, y es que, si te fijas, 199 suma el número 19, ¿sí? Mira, 1 más 9 más 9, llegamos finalmente al número 19, ¿sí? Pero es que el número 19 también está aquí. Y esto no pasa con los otros números. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que el 199 te dice, mira, ya está bien de estar viviendo en el autoendaño, ya está bien de, bueno, pues creer cosas sobre ti que no se corresponden con lo que realmente eres, ¿sí? Tal vez has pensado, y te pongo diferentes ejemplos, que, bueno, pues que no eres merecedor, o que no eres válido, o que eres una mierda, o que... O todo lo contrario, a lo mejor te has creído el rey del mambo, y consideras que todo el mundo es peor que tú, o que tú estás por encima del bien y del mal, o lo que sea, ¿sí? Todo eso, toda esa fantasía, e incluso todas esas expectativas que tienes sobre ti, de aires de grandeza, de alguna manera el 199 te está diciendo, ¿sabes qué pasa? Que es que eso no te está permitiendo crecer. Eso realmente tú te crees que te funciona muy bien, pero eso, en el fondo, te está pesando. Y todos los números que terminan en el número 99, nos recuerdan que si no soltamos esas mochilas, de alguna manera vamos a vivir, digamos, como una especie de penalización. ¿Penalización en cuanto a qué? Penalización en cuanto a que nuestra calidad de vida va a mermar, vamos a estar viviendo con una sensación de que nuestra vida cada vez es más lenta, es más tediosa, es más aburrida, y que hay una sensación de que la vida no me permite crecer. Pero no es que la vida no me permita crecer, es que tú no estás soltando las mochilas que de alguna manera te están como, bueno, pues, llevando a tener esa sensación de cada vez más peso. Entonces, ¿cuál es el peso del 199? Bueno, pues, una imagen muy poco realista acerca de quién soy yo genuinamente. El número 1, recuérdalo. Y además, el número también suma 19, 10, 1. Con lo cual, en este aspecto, vamos a tener que hacer un ejercicio de, bueno, pues, revisar internamente estas cositas, ¿sí? Este número va muy bien para todas aquellas personas, por ejemplo, y aquí también se puede conectar un poquito con el 899, luego te lo explicaré, que, bueno, pues, tienen como muchos aires de grandeza, ¿vale? Y, bueno, pues, se piensan que tienen un poder totalmente divino, ¿no? Totalmente inmaculado, ¿no? Totalmente sagrado, ¿no? Y que son como los grandes enviados de Dios, ¿eh? Para, bueno, resolver los problemas del mundo. Como suma 9 también. El 99 suma 9. Entonces, pues, te está diciendo, mira, es que en el fondo, pues, no te creas tan especial. Porque, realmente, no lo eres. Y esto es una bofetada. De realidad, ¿sí? Entonces, contrasta, evidentemente, con esas expectativas poco realistas que, de alguna manera, tú mismo te has creado por el motivo que sea, ¿de acuerdo? Y te digo una cosa. Y si estás ahí, ¿qué pasa? No pasa nada. Es decir, bueno, pues, mira, pues, he desarrollado un ego como el tamaño de la Vía Láctea y ya está. Y, bueno, pues, ya me lo voy gestionando y no pasa nada. Entonces, bueno, aquí está, digamos, el significado del número 199. Me parece una maravilla. Me vais a preguntar, oye, pues, sí que me veo reflejado. Yo hay veces, ¿eh? Que voy así como un poco de chulito, voy como de tal cual, pero, en el fondo, pues, tengo una baja autoestima, por ejemplo, ¿no? Que también, muchas veces, se puede ver a a que estás escondiendo algo de ti que no te gusta, por ejemplo, ¿no? O algún tipo de inseguridad o lo que sea, ¿no? Bueno, pues, te lo digo tal cual. Bueno, pues, empieza a soltar también todo eso, ¿eh? Porque es que, ya te digo, que es que eso está como haciéndote... Sí, ¿eh? Haciéndote daño. Así que, bueno, ya te digo, el 199 quiere también lo mejor para ti y para eso te transmite este mensaje, para que te trabajes en esta dirección. Bien, seguimos con el número 299. Que también es muy interesante. Bueno, aquí, el 299 nos dice que lo que tenemos que soltar, y es algo que nos pesa mucho, digamos, es como... como... las expectativas que tienen los demás sobre mí. Y lo que yo también espero de los demás. ¿Sí? Entonces, aquí sí que hay como una especie de reciprocidad. ¿Vale? Es decir, ¿yo qué espero de los demás? El 299 te está diciendo, ¿sabes qué pasa? Que si esas expectativas en este sentido, y aquí sí que hereda un poquito del 199, son poco realistas, pues, antes o después vas a perder esos vínculos, esas relaciones. Es decir, el hecho de que no estés viendo las cosas con claridad y con nitidez en relación a ti y en relación, digamos, a lo que te une a los demás, y en relación al proceso que te une a los demás, va a provocar que antes o después esas relaciones vayan perdiendo fuste, vayan perdiendo importancia, o incluso se pueda dar alguna situación de traición o de engaño que realmente te lleve a, bueno, pues, enemistarte y perder esa relación. ¿Sí? Pero realmente, a lo mejor, la relación no tiene nada de malo, necesariamente. A lo mejor, sencillamente, es que, bueno, pues, es la, sí, la expectativa fantasiosa la que está llevándote a que tú te estés creando castillos en el aire, en relación, digamos, a lo verdadera que es esa relación, o en relación, digamos, a lo que tú creías que estaba sucediendo en esa relación, o en relación a lo que tú pretendías con esa persona, o cualquier cosa. O incluso, ya te digo, es posible que si te encuentras en 299, desde el otro punto de vista, la vida te esté diciendo, oye, ¿qué haces tú? Pues, no sé, comportándote como los demás esperan que te comportes. ¿No ves que eso realmente no te lleva a un proceso de autorealización? Y eso, de alguna manera, te está llevando a que te desconectes de ti mismo y que esa va a ser tu peor penalización, tu peor castigo. ¿Quieres volver a recuperar el centro sobre ti y sobre la honestidad en tus relaciones? Porque ya te digo que es que tienes todas las papeletas para que pase algo que haga que esto realmente se vuelva súper tóxico y realmente te lleve, digamos, a una frustración sin límites. ¿Sí? Tenemos ahí el número 29, que, bueno, pues, tiene algunas cositas que van un poco en esa dirección. Con lo cual, bueno, creo que es importante aquí hacer un ejercicio sobre todo de soltar la mochila de las expectativas vacías que te unen a los demás. ¿Vale? El número 199 nos habla de tus propias expectativas en relación a ti mismo. Pero aquí nos está hablando el número 2 de cómo esas expectativas van y vienen. Así que, bueno, muy importante esto. Con el 299 no esperar que los demás te hagan favores o no generar deudas con los demás para que tú después hagas algo si ellos te hacen algo a ti, cosas de este estilo. Porque al final te darás cuenta de que si las cosas no quedan claras en esos intercambios el número 2 pues va a haber problemas y al final todo se va a traducir en que la relación es muy probable que empiece a quejarse a través de esta clase de sintomatología. Así que, bueno, yo lo que te recomiendo es que bueno, pues analices hasta qué punto bueno, pues hay esa energía de 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 codependencia a través precisamente de las expectativas que tú bueno, pues proyectas en los demás y viceversa y que trates en la medida de lo posible de aclarar las cosas o por lo menos de no dejarte arrastrar por esa inercia porque puede ser bastante destructiva y bastante tóxica. ¿Sí? Te puede de hecho descentrar bastante fundamentalmente porque el número 299 suma el número el número 20 y ahí podrías vivir digamos como como una amalgama de de frustración bastante bastante difícil de digerir en relación digamos al proceso que te une a las personas. Así que bueno, si te encuentras el 299 ya te digo quien avisa no es traidor luego no me vengan si me digas oye, pues es que no te hice el caso y mira pues es que fíjate ¿vale? Bien, el número 399 me fascina este no os lo esperáis ¿sabéis lo que lo que nos dice? Nos dice suelta la mochila de tener la la necesidad de de fingir de fingir que todo está bien de fingir que estás pasando por un buen momento de fingir que te va bien en tu relación de pareja si no es así de fingir que no te importa que a tu compañero de trabajo que lleva mucho menos tiempo en la empresa le hayan ascendido antes que a ti o le estén pagando más que a ti teniendo el mismo grado de cualificación ¿no? Por ejemplo deja de hacer que las cosas no te no te importan deja de poner la cara bonita el número 3 deja de vender la moto de que estás genial porque eso es un desgaste que es totalmente enfermizo en el medio y en el largo plazo todos y cada uno de nosotros y que esté libre de pecado que tire la primera piedra muchas veces hemos tratado un poco como de poner buena cara ¿vale? el 399 nos dice que no no debemos cronificar poner buena cara que no tenemos que entrar en ese juego macabro ¿no? y pernicioso de venga va voy a quedar bien porque no porque después no quiero enrarecer el ambiente en este grupo porque tal porque no sé qué ya pero es que sabes que pasa que es que ahí estás sacando lo peor del 3 lo peor del 3 es ah yo me desconecto de mí yo solamente brillo yo solamente veo la parte positiva y siempre estoy alegre y siempre estoy feliz y siempre estoy contento y mira que estupendo es todo y yo no tengo ningún problema y yo estoy muy sanado y todas esas cosas que al final es muy aburrido porque al final es que a lo mejor es ya por la por la experiencia con la numerología sabes pero pero es que no me es que es que se vea leguas o sea yo ya lo tengo súper identificado y cuando veo este tipo de rollos con el número 3 cuando hay muchos nueves digo vale ya está entonces con el número 399 si te lo encuentras habitualmente en las matrículas o en los sueños o lo que sea bueno pues analiza hasta qué punto el fingir te está haciendo daño el fingir te está desviando de atender los problemas el fingir te está digamos te está llevando a que utilices ese mecanismo de huida para realmente no afrontar lo que realmente es importante afrontar porque si no te darás cuenta de que bueno pues llega un momento en el cual tú has dejado de ser tú tú has dejado de brillar interiormente y necesitarás recuperarte a ti mismo esto de alguna manera no quiero que lo confundáis con cosas como el relativizar relativizar los problemas una cosa es fingir que bueno a mí las cosas no me importan y yo sigo hacia adelante y no sé qué no sé cuánto y otra cosa es decir bueno ese problema no tiene tanta importancia bueno creo que no voy a dedicar mi energía a bueno pues perder mi tiempo con eso por ejemplo son cosas diferentes aquí hay una necesidad de ponerme una máscara y y esto realmente te puede perjudicar bastante a nivel emocional pero también a nivel de salud cuando tú te desconectas tanto de de ti y de lo que realmente es es poco vamos a decirlo así poco digerible sí por eso muchas veces el número 3 que en su baja frecuencia pues entra en este tipo de dinámicas después tiene problemas para digerir las cosas no me dijeron a mí mismo no dijeron los problemas por eso por eso entro también en una espiral de seguir fingiendo porque me veo también incapaz de de salir de esa de sabor a genetóxica así que bueno déjame la caja de comentarios si el 399 también te resuena a mí vamos me parece un número brutal a mí me resuena también un montón porque sí que es cierto que en esta sociedad en la cual vivimos en la cual todo el mundo se molesta porque dices ciertas cosas y no sé qué y no sé cuántos vivimos en la en la sociedad de los ofendidos no parece como que el fingir no o el esconder tu opinión o parece como que sí es como tiene que ser una obligación no porque si no te buscan problemas o si no fíjate los haters y si no se meten contigo en Twitter o en YouTube o lo que sea yo he vivido situaciones de este estilo un montón de veces y ¿sabes qué pasa? que llega un momento en que dices ¿sabes qué pasa? que es que me da igual ¿sabes? es decir ¿por qué tenemos que estar siempre poniendo nuestra mejor cara cuando nos están insultando cuando nos están difamando cuando llega un momento en que te hartas que te aburres de estar fingiendo que no te importa pues sí sí que me importa ¿no? y bien y lo admito y vuelva a conectar conmigo entonces si te encuentras en el 399 te está diciendo que bueno pues que que aceptes el momento en el que te encuentras ¿no? y que y que bueno que para ser feliz no necesitas no necesitas ponerte una careta para para protegerte no significa que esto sea malo en todas las circunstancias ni mucho menos pero sí que creo que bueno pues hay que saber actuar en el momento preciso de la manera adecuada en relación a este a este aspecto no estar siempre teniendo instalado ¿no? como ese parapeto para seguir para seguir digamos falseándote a ti mismo ¿no? y esto creo que esto es una falta de respeto hacia hacia ti así que bueno en fin sobre todo si lo si lo integras como hábito ¿sí? si no encuentras otros mecanismos para funcionar en el mundo así que bueno si te encuentras el 399 déjame en los comentarios porque te estaré leyendo bien seguimos con el 499 también un número genial ¿y qué es lo que yo tengo que soltar con el 499? pues sobre todo lo que tengo que soltar son las las excusas para no hacer nada con mi vida ¿sí? el 499 sobre todo es un número que nos recuerda a esas personas que bueno parece como que han renunciado a vivir ¿no? yo puedo entender que como el tenemos ahí un número 49 y el 49 sumado al número 13 pues haya una una sensación de que bueno pues es que yo ¿para qué voy a hacer más? ¿sabes? puedo entender el cansancio vital de ese número 4 bueno lo puedo entender ¿no? que para el 4 muchas veces vivir es un problema en una muy baja frecuencia parece como que todo es tedioso todo al final es como muy bloqueante es como consigo las cosas en base a muchísimo esfuerzo bueno yo esas cosas las puedo entender ¿vale? digamos tirar la toalla antes de empezar ¿sabes? pues es una pues es una mierda al fin y al cabo entonces con el número 499 suma el número 22 pues la vida te está diciendo que esa falta de actitud realmente es la que también está llevándote a que tu vida cada vez sea más más gris con lo cual en la medida en que sueltas esa ese comportamiento y de alguna manera empiezas a tener un poco más respeto por las posibilidades que tienes de hacer algo grande en tu vida las cosas empezarán a fluirte favorablemente ¿sí? pero no me vale esto de ah mira pues es que la vida es así y yo ¿para qué voy a hacer? y bueno pues es que las cosas están montadas de esa manera y estoy muy harto de vivir ya bueno a ver nos puede estar hablando de un cierto componente depresivo o o desde o de esa actitud digamos negligente digamos ante los procesos de mejor en la vida o bueno yo siempre digo si te ves en esta en esta situación pues pide ayuda fundamentalmente porque le estás dando la fuerza no le estás dando la fuerza a la vida le estás dando la fuerza a tus excusas para salir de la vida porque al final nosotros estamos vivos porque estamos en movimiento si tú te paralizas si tú estás continuamente pues bloqueándote siempre estás con una actitud negativa y tal pues es que luego no te quejes de que la vida no te va bien entonces esto es lo que lo que tienes que soltar porque te estás perdiendo y esa es tu penalización te estás perdiendo cosas muy grandes yo creo que al final en la vida todo es una cuestión también de actitud y todo en la vida es una cuestión de tomar decisiones entonces bueno oye pues la vida es como es la cuestión es oye tú como te abres al proceso vital suma el número 22 yo puedo entender que hay cosas que te pesan mucho que puedes estar cargando muchas cosas a nivel sistémico puedo entender todo 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 eso yo ya me lo he visto mil veces y y no será la última vez que la gente me viene con ese tipo de historias ¿vale? pero y la actitud de estar siempre en el drama no es que yo para qué lo voy a intentar pues si te encuentras el 499 pues ya sabes que tienes que empezar a salir de ahí me parece un número muy interesante porque todos en mayor o menor medida nos estamos siempre poniendo excusas ¿no? ¿para qué? para no afrontar ciertas cosas para no comprometernos con ciertas con ciertas acciones o con ciertas situaciones porque nos generan esfuerzo o a lo mejor nos generan miedo o lo que sea ¿no? bueno ya pero ¿qué vas a hacer? vas a renunciar a las posibilidades de ganarte la vida a las posibilidades de pues de hacer algo grande en el mundo de cristalizar un gran proyecto de lo que sea que represente ese número 22 en tu vida ¿sí? así que bueno en fin un número para bueno pues para respirarlo de verdad que tiene mucha mucha fuerza y sobre todo también te da mucho empuje para que salgas de esa de esa situación digamos un poquito tensa en la cual estás en relación al proceso vital si estás enfadado con la vida si estás desesperanzado si estás bueno pues en un en un punto de bloqueo no lo des más fuerza a ese bloqueo no no alimentes no nutras esa desesperanza dónde está la raíz de tu vida en las excusas pues ahí 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 huele a rancio ¿sabes? entonces pues bueno si tú consideras que tus raíces están podridas pues es hora de vivir un efecto un efecto trasplante al fin y al cabo ¿sí? así que bueno dime si tienes muchas ganas de salir digamos de esa de esa situación de parálisis en tu vida o si te recreas de vez en cuando en todo ello porque bueno pues oye cada uno tiene sus motivos cuéntamelo en la caja de comentarios porque de verdad que también me interesa mucho tu caso bien seguimos con el 599 este es brutal este tampoco os lo esperáis como este el 599 nos dice que tenemos que aprender a soltar esa manía que tenemos algunos sobre todo cuando de alguna manera nos bueno pues estamos enfadados o estamos acelerados o estamos bueno pues crispados porque este número 5 pues está explotando ¿no? y es el hecho de que tenemos que aprender a soltar la la diarrea verbal ¿por qué? bueno pues porque este número suma el número 23 y en el canal tenéis los vídeos del 2323 y del 2332 ¿sí? y en esos vídeos yo decía que era importante bueno pues tomar conciencia de cómo hablábamos por ejemplo también recuperar las conversaciones pendientes todo este tipo de cosas ¿vale? de verdad búscalos porque son muy interesantes ¿vale? aquí bueno pues como suma el número 23 y el número también empieza por 5 y tenemos que soltar algo a ver lo que te diría es ¿tienes algún tipo de incontinencia? vamos a decirlo así ¿no? porque la diarrea al fin y al cabo es una incontinencia a la hora de hablar es decir te pones a hablar y no tienes límite y lo que sueltas por tu boca es tóxico es difícil te lleva a que tú solo te compliques la vida a que tú solo bueno pues te busques tus propios problemas entonces con el 599 pues hay que poner muchísima conciencia en que la manera en la que las palabras salen por tu boca pues realmente o la cuidas o pues va a llegar un poco el caos y después dirás no es que esa persona va a buscar un lío si vea esa persona te busca un lío porque tú resulta que no te callas de ciertas cosas y porque le diste el poder y le diste una información que no debías y no sé qué y no sé cuántos y entonces esa persona bueno pues a lo mejor ha sido oportunista ha aprovechado la coyuntura y entonces te ha metido en un lío y no sé qué porque así ha ganado algo lo que sea ¿sí? entonces el 599 nos habla de la importancia de cállate es decir en boca cerrada no entran moscas es decir gestiona gestiona con conciencia lo que sale por tu boca porque después vienen los arrepentimientos y vienen las como digo yo vienen las mierditas ¿sí? entonces creo que es importante bueno pues hacer este este ejercicio de bueno pues al fin y al cabo eh sí sobre todo de asumir la responsabilidad de enfocar nuestra comunicación de una manera muchísimo más responsable de una manera muchísimo más sabia entonces en este caso fíjate la paradoja que hay aquí el número termina en 99 ¿no? y nos está hablando de soltar nos está hablando de liberar pero curiosamente aquí eh tendríamos que contener nuestra manera de eh hablar de explicarnos de de compartir porque si no vamos a vivir momentos de muchísima tensión ¿sí? con lo cual bueno todas esas diarreas verbales eh cuidado porque te pueden llevar digamos a difundir secretos que que te pueden poner en un compromiso por ejemplo sería algo muy típico del 599 no sé es que cada uno de los números realmente tiene 800.000 significados ¿vale? pero bueno yo en estos vídeos os estoy dando digamos algunos importantes eh pero evidentemente los casos se multiplican eh y no puedo llegar a todos ¿vale? entonces eh analiza en qué situaciones en tu vida deberías haberte callado porque decir aquello te ha perjudicado te ha llevado a algún problema con alguna persona o te ha llevado a bueno pues eh un problema eh en tu trabajo eh o te ha obligado a tener que hacer una cosa cosa que en realidad no querías porque después te habías arrepentido y después no tenías manera de poder desdecirte o mil cosas ¿vale? así que de verdad cuidado con esto porque porque hay que hay que aprender también a a gestionar la energía la energía de nuestro verbo para no vivir esa penalización tan importante que podríamos llegar a vivir bien seguimos con el número 699 a mí me parece una brutalidad de número y te voy a decir ¿qué es lo que debemos soltar con el 699? pues sobre todo vamos a a decirlo así sin tapujos pues esas exigencias que los que los demás han colocado sobre mí ¿sí? sobre todo la gente cercana ¿vale? me refiero a cosas como esta clase de titulares que yo de verdad bueno a mí esto ya no me pasa porque yo pues bueno tengo mala hostia para eso y la gente ya me conoce pero no es que yo te hice aquel favor y tú me lo debes y no sé qué esas exigencias bueno a ver a ver tú me hiciste aquel favor porque tú me hiciste porque te salió del corazón pero y te lo agradezco mucho de verdad pero no pretendas que digamos que tú hayas generado energéticamente una deuda conmigo a mí me obligue a hacer lo que tú quieres por ejemplo ¿no? o estos titulares brutales horrorosos horripilantes horrendos aberrantes lamentables de por ejemplo algunas personas cuando dicen ay ¿y yo para qué he tenido a mis hijos? pues para que me cuiden y tú te quedas perdona mamá te agradezco o papá te agradezco que me hayas dado la vida ¿sabes? pero esa exigencia esa imposición esa responsabilidad que tú has vomitado sobre mí porque tú has querido oye gracias por darme la vida te estoy muy agradecido por la vida que me has dado pero eso a ti no te legitima para arrebatarme la mía ¿sabes? para hacer convivida lo que a ti te da la gana cuidado con eso el 699 nos dice ¿eh? 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 no, 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 no ¿por qué? porque si no vas a vivir una penalización ¿y la penalización cuál va a ser? pues que vas a a ser secuestrado tu vida vas a va a a ser como totalmente dirigida por los demás ¿sí? por eso suma el número 24-6 ¿sí? entonces te vas a empezar a encargar de ti ¿eh? ¿eh? de tu vida o sea ya está y cuando la gente me viene y me dice no pero es que es mi madre oye escucha pues me parece muy bien que sea que sea tu madre ¿sabes? pero a ver la primera persona la más importante de tu vida eres tú no es tu madre ¿comprendes? tu madre me estoy poniendo este caso ¿vale? pero es una persona muy importante porque te ha dado la vida y todo lo que tú quieras ¿vale? ¿sí? yo soy constelador y estoy mucho en este tipo de rollos ¿vale? pero pero a ver pero no 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 sé está está como tú eres mi hijo tú harás lo que yo te diga bueno a ver a ver a ver mamá es que tengo ya 46 años es que ¿vale? y soy independiente y tengo mis hijos y no sé qué y tal y bueno espérate espérate a ver entonces cuidado cuidado con eso esto también aplica como por ejemplo en el tema del trabajo con los compañeros de trabajo lo que sea ¿no? o con tu jefe cuando te por ejemplo te coloca en un en un puesto ¿no? porque bueno pues porque tú haces falta ahí ¿no? y porque tú lo vas a hacer muy muy bien ¿eh? y porque espera muchas cosas de ti bueno pues de la misma forma que tú esperas muchas cosas de mí y me exiges más págame más ¿o no? retribúyeme mucho mejor ¿o no? es decir al final el 24 es un que suma 24 me refiero es un ponte en tu sitio y suelta esa 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 sí como mendicidad de si me tengo que conformar con con lo que la otra persona me dice bueno veremos a ver ¿vale? así que imagínate si empecemos a desarrollar por ejemplo el 699 lo que podría salir de ahí vamos sabos y culebras así que bueno por eso os he dicho que todos estos mensajes son mensajes estandarizados para que vosotros mismos después hagáis el trabajo de ir ostras pues es que fíjate como como este número me ha aparecido siete veces en dos días y y me estoy viviendo esta situación ¿no? y esa situación será la que tú estés viviendo en ese momento pero a lo mejor otra persona que se encuentra este número está viviendo desde la otra polaridad o está viviendo otra otro otro aspecto ¿no? entonces bueno ¿cómo te sientes también? ¿no? el 6 ahí ¿cómo te sientes en relación a lo que esperan los demás de ti a través de esa exigencia? ¿sí? bueno no debemos olvidar y esto ya lo expliqué en el significado del número 6 y en el significado del número 6 desde la numerología arquetípica que tienes que aprender también a sentirte legitimado para poder decidir lo que tú quieres hacer ¿sí? oye a lo mejor te conviene te conviene estar un tiempo bueno pues bajo la presión de esa exigencia porque te conviene y está bien mientras seas consciente no pasa nada ¿sí? pero cuando la gente empieza a condicionarte y cuando no cuentan contigo cuando te tocan los las narices y cuando tal a ver a ver a ver a ver a ver a ver cuidado cuidado ¿eh? cuidado con con eso porque eso puede llegar a ser bastante difícil ¿eh? porque esos abusos de poder ahí ahí podríamos tener algún tipo de problema bien vamos con el número 799 y nos dice una cosa muy interesante es un número 257 y nos dice que es hora de digamos dejar aparcado el cart y tú dirás ¿qué me estás contando tío? se te lea la olla sí ¿y qué es el cart? bueno pues el cart es el parloteo barra ruido mental ¿y por qué lo llamas cart? porque es un cart de carreras es decir ese parloteo que no se calla que cada vez te atormenta más que cada vez te deja dormir menos que cada vez digamos sube el volumen toda esa información que tienes en tu mente que dices mira de verdad ya no puedo más me da la sensación de que estoy viviendo un infierno mental en el cual me estoy consumiendo estoy consumiendo mi mi energía estoy consumiendo mi vida entera soy incapaz de poder estar en silencio conmigo sí qué importante es el silencio para el 799 y además suma el 7 entonces como el número suma 25 ya o sea como yo voy a gestionar este proceso de tortura tan 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 loco que siento dentro de mí es un poco como que siempre tengo una una orquesta bueno una orquesta no mejor dicho 500 orquestas tocando a la vez en mi cabeza y cada una tiene una melodía diferente y eso hace ahí un cortocircuito que no puedo más o por otra parte poniendo otro ejemplo es que mi mente la velocidad de mis pensamientos o sea se mueven a la velocidad de un kart de un coche de carreras y es que o sea es que soy capaz incluso de procesar de reducir de reducir esa 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 velocidad me estoy me estoy maltrendo tratando así qué te parece entonces claro la cuestión es qué es lo que está alimentando que tu mente vaya vaya loca sí qué es que no has cerrado cosas no has liberado digamos algunos procesos que te tienen ahí como muy en vilo esa es tu penalización al fin y al cabo es decir no no tener autonomía sobre sobre el proceso de cerrar las cosas y entonces ahí aparece digamos como un desgaste y aparece como una especie de como de la sensación esa de me voy a volver loco bueno pues pues ahí está ¿sabes? o incluso fíjate que como que vienen y asaltan pensamientos del pasado y dices ¿y esto por qué me ha venido ahora otra vez? ¿sabes? y eres incapaz de entonces ahí habría que hacer algún tipo de trabajo ¿vale? o mirártelo a través de un psicoterapeuta o de un médico lo que sea ¿vale? porque a ver ya o sea necesito darle un espacio de paz de silencio a mi a mi mente así que lo tengo que conseguir es que es esa la única opción ¿por qué? porque si no no voy a poder escuchar algo tan profundo tan poderoso tan brutal un mensaje tan grande que tiene mi alma para darme el número 7-9 ¿sabes? entonces el 7-9-9 te dice oye ya está bien o sea haz algo con eso porque es que te estás te estás reventando y esto realmente no no te no te hace bien ¿vale? bueno el 899 también un número interesante que de alguna manera también se puede y te lo he dicho antes asemejar un poquito al 199 porque las vibraciones del número 1 y del número 8 a veces se parecen en ciertos aspectos ¿qué es lo que tengo que soltar con el 899? pues sobre todo fíjate la ambición vacía es decir yo más y más y más y más y quiero más y más y más y no me conformo con lo que tengo sino que voy más y más y más y yo siempre digo la ambición está bien porque la ambición es un motor para evolucionar si las personas no tuviésemos ambición seríamos personas totalmente conformistas y no habría digamos ganas de de seguir avanzando lo que pasa es que cuando esa ambición es vamos a decirlo así gula es porque sí es sin ningún tipo de propósito sin ningún tipo de pretensión más allá que seguir acumulando pues a ver no te das cuenta de que estás entrando en una en un en un bucle eterno de total insatisfacción y esa es tu penalización o sea una insatisfacción eterna entonces claro esto pues es como la pescadilla que se muerde la cola porque me siento insatisfecho y entonces bueno pues voy quiero más y más y más pero como no acabo de encontrarme bien si porque estoy y sigo insatisfecho pues quiero más y más y más y ahí entramos en la roda del hámster absolutamente desesperante vale entonces con el número 899 está ese gran mensaje de oye y por qué no diriges o resignificas sí o focalizas la energía de la ambición hacia lo que es genuino hacia lo que es auténtico a lo que es verdadero a lo que hacia algo que te dé un sentido sí porque más y más y más llega un momento en el que en el que eso ya no te da eso ya está está vacío ¿no? podemos poner un caso por ejemplo 899 la gente que y además es que conozco pero miles y miles de casos la gente por ejemplo tienen suponte ganan muchísimo muchísimo dinero ¿no? suponte imagínate que tienes ganas 50 millones de euros en un año ¿bien? vale perfecto guau bueno pues al principio guau he ganado 50 millones de euros y me puedo comprar no sé qué y tal y puedo hacer este proyecto y luego tal y puedo donar a esta asociación que me encanta y luego no sé cuánto mil cosas ¿vale? tal ¿vale? vale entonces te compras todo lo que quieres todo es perfecto maravilloso fantástico ¿sí? y y luego a ver cómo te digo al año siguiente vuelves a ganar otros 50 millones de euros ¿no? ¿no? y dices bien bien genial maravilloso este año también me ha ido muy bien ¿sabes? ya pero a ver cómo te digo vale puedo seguir haciendo proyectos no sé qué no sé cuántos y tal fantástico ¿sí? pero si a esos proyectos tú no le das un sentido y solamente te centras por ejemplo en el seguir ganando 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 y ganando pues es que al final va a llegar un momento que dices ¿para qué tanto? es que me da igual tener fíjate me da igual tener 100 millones de euros en el banco o 101 o 103 o 105 o 110 millones o 120 millones es que me da igual es decir la diferencia entre 100 millones y 110 millones en realidad es muy es muy poca si tú a ese dinero no le das un propósito no le das un sentido ¿eh? si a ese dinero no si ese dinero está vacío de propósito vamos a decirlo así ¿sabes? y sigues solamente pues queriendo acumular y acumular y acumular llega un momento entonces el 899 te dice que si estás viviendo un proceso similar a este similar a lo mejor este exactamente no lo estás viviendo pero en relación a tu trabajo en relación a algún proyecto en relación a lo que sea y no te sientes satisfecho bueno pues tendrás que cambiar el ángulo desde el cual lo estás abordando ¿eh? y centrarte en lo que genuinamente es importante ¿vale? entonces pues bueno ¿qué es lo que tengo que soltar? pues esa esa ansia viva ¿eh? de de querer estar siempre en esa en esa energía de de acumular indiscriminadamente ¿eh? es que acumular más no te va a dar más placer ¿eh? no te va a hacer que te sientas mejor ¿eh? entonces ¿eh? la ambición la tienes que focalizar hacia proyectos o hacia o a tomar incluso decisiones que vayan hacia bueno pues hacia una autorrealización por eso el 899 y el 199 se parecen un poquito ¿sí? porque nos hablan de ajustar un poco nuestras expectativas internas ¿sí? así que bueno muy interesante también este número como puedes comprobar bien y llegamos al número 999 de este voy a hablar muy poco porque ya he hablado muchísimo de él en el canal el mensaje el mensaje al fin y al cabo es yo creo que es claro ¿no? y es al final el 9 que es un número universal esto suma el número 279 también nos dice mira ¿sabes lo que te digo? que al final deshazte de lo que te sobra y ya está ¿de acuerdo? el número 999 por así decirlo sería el genérico de todos estos ¿sí? entonces mira el 999 realmente suelta lo que te crispa ¿qué es lo que te crispa? el parloteo suelta el parloteo ¿qué es lo que te crispa? esto la ambición vacía que no te conducía a una autorrealización sostenible eso es decir ¿qué te crispa? la gente por culera ¿eh? con esas exigencias que son totalmente lamentables ¿eh? vale pues tendrás que trabajarte en esa dirección es decir el 999 al final es un soltar general ¿sí? y ahí está digamos la gran maestría del 999 porque qué difícil muchas veces es soltar de una manera elegante de una manera que es lo que he dicho al principio del vídeo ¿no? decir bueno hasta aquí ya está bien ¿por qué? por respeto a mi propia existencia entonces el 999 aparece repetitivamente en tu vida para decirte que bueno pues que estás en una época en la cual te tienen que empezar digamos a dejar de saber mal bueno pues sostener ciertas cosas y ya está ¿vale? no creo que con el 999 haya que tener demasiada tolerancia por ejemplo es que esto tiene ya os digo tiene muchísimos más mensajes mucho más potentes mucho más poderosos y habría que personalizarlos en cada caso pero ¿hasta qué punto aquí por ejemplo aquí y en relación al mensaje del 999 ¿hasta qué punto tienes que ser tolerante con que los demás sean intolerantes contigo? ¿eh? no se puede ser tolerante contra la intolerancia ¿eh? o sea no puedes estar permitiendo que los demás ay porque tú eres buena persona y porque tal y porque no sé qué quieres soltar eso ya de una puta vez porque te está reventando ya está bien o sea es que es que la vida te está diciendo oye que no ya no entonces a lo mejor resulta que bueno pues acabas de vivir un proceso o estás precisamente esa semana viviendo un proceso de estas características y te aparece a lo mejor no te aparece el 699 pero te está diciendo 999 oye atiende atiende comprendes entonces el 999 aquí actúa digamos como como paraguas de todos los demás números ¿sí? de alguna manera como que lo lo resume todo porque es 999 o sea es así 999 entonces estate muy atento porque realmente con este número claro es un número bastante general y de alguna manera te está dejando a ti el trabajo de procesar toda esta información y de analizarlo bien porque el 999 como te he comentado antes aquí tenemos el arquetipo del ermitaño cuatro veces 999 y aquí la cuarta y entonces vas a tener que hacer un ejercicio de búsqueda en relación a cuál es el proceso que bueno pues tienes que soltar de todos los anteriores ¿sí? así que bueno en fin a lo mejor no es un proceso a lo mejor son varios bueno pues nada pues hacer un ejercicio de liberación muy importante para poder estar en sintonía con tu mayor maestría personal bueno chicos chicas y hasta aquí el vídeo de hoy muchas gracias a todos por seguir en el canal la verdad es que durante estos años me lo he pasado muy 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 bien hablando del significado espiritual de los números hablando de la numerología arquetípica hablando también de la numerología de la fecha de nacimiento con todos estos conceptos súper brutales de verdad que muchísimas gracias a todos por seguir en el canal seguiremos evidentemente hablando de numerología desde otro ángulo también muy interesante yo también estoy haciendo mi ejercicio de soltar ciertas cosas lógicamente y bueno de verdad muchísimas gracias a todos por apoyar el contenido nos vemos en el próximo vídeo aquí en el canal de la escuela online de numerología del talento con muchísima más numerología y un montón de sorpresitas vale venga chao chao